Hoy te acepto como mi salvador Pues yo creo solo en ti mi señor Y yo quiero hacer tu voluntad Sea tu gloria por la eternidad Ah, siendo un pecador y sin nada que darte Es tu gracia y tu misericordia que salva Oh sí Tú pagaste por mí, salvador de mi vida 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 Hoy te acepto como mi salvador Pues yo creo solo en ti mi señor Hoy me invita, yo te quiero ofrendar Es tu gran amor que me da libertad Ah, siendo un pecador y sin nada que darte Es tu gracia y tu misericordia que salva Oh sí Tú pagaste por mí, salvador de mi vida 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 Hoy te acepto como mi salvador Que pagaste por mí, salvador de mi vida Gracias.